Patrimonio de la Humanidad Te declaro Patrimonio De la Humanidad Linda Del verbo humano Aunque jamás Hayas leído A este mal No he podido entender Por qué gobierna la bondad Hasta ahora Tus ángeles serios Te rindan previsión Tampoco ellos Han leído la novela Y poco les importa la frutera De lo gastado por tu simpatía El cuantos Espera con sed Con tu presencia Linda Linda Y todo el puerto De Gotemburgo Reclama por su más bello pez El cuarto El cuarto Espera con sed Tu presencia Linda Linda Y todo el puerto De Gotemburgo No he clama por su más bello pez No he clama por su más bello pez Oh linda No me desampares Ni de noche Ni de día No abandones No abandones esta Copa niña Ni me prives De las uvas de tu piña Virgen de los ojos sin rambilla La misma diosa freya Ha venido A posarse en tu cuerpo Como una colorida Mariposa de tinto En esta noche Llamando al instinto Abro una rosa Para ver si te atrapó El cuarto Espera con sed Tu presencia Tu presencia Y todo el puerto De Gotemburgo No he clama por su más bello pez El cuarto El cuarto Ojo Espera con sed Con tu presencia Y todo el puerto De Gotemburgo Reclama por su más bello pez Subtitulado por su más bello pez De Estudios Subtitulado por su más bello pez Subtitulado por su más bello pez La luz de la noche 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 La luz de la noche